A partir de ahora los viajes que realicen los diputados de la decimosexta legislatura tendrán que ser menos lujosos, pues la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados prohíbe que vuelen en primera clase nuevos criterios que han sido aprobados en donde se fijan medidas para acomodarse a la política de austeridad del gobierno entrante. Se acordó que los gastos de hospedaje y alimentación se sujetarán a lo estrictamente indispensable. Se estableció que solo los diputados que cumplan con los perfiles de mayor experiencia serán quienes viajen al extranjero, según sean las características del evento en el que tengan que participar. Por si fuera esto poco, la Junta de Coordinación Política también exigirá un informe de actividades y asistencia a los eventos internacionales dentro de los 20 días posteriores a su conclusión.